¡Vamos! Estás tú que vas a chicharrar a no sé quién, estás flipando ¿Que vas a chicharrarlo? ¡Achichárralo! No, 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 no Esto es lo contrario Es que no lo quieres, tú no quieres que lo achichar Como que ha soplado, sopla de hecho A mí no se bebe, ¿no? Apaga el gas, macho Ay, perdón, perdón, perdón A mí no se bebe, ¿no? Estoy yo flipando aquí, por algo será Que no, mi vida, que la estación soy el cocinero y el ATS No, mi vida, que el cocinero soy el ATS Primera mujer, cojo en todo el año la mano Cuando pase de hablar de infectado a MacReady ¿Dónde está MacReady? Atrás, ¿no? Esta se le subió un poco Por aquí ha entrado la cosita, MacReady Aquí lo tenemos, MacReady Aquí está la brecha Por aquí ha entrado la cosita Por aquí ha entrado la cosita, Mara Por aquí ha entrado la cosita, Mara Esos son los teléfonos a hacer nargas ya, eh MasReady, por aquí ha entrado la cosa Por aquí está la brechita Espera, que mi rodilla está ya mayor ya No puedes decirlo todo seguido O sea, sí, sí, tú tranquilo cariño Esto se chupa y se escupe como el veneno de las culebras Sí, sí Vale Sí, sí, sí Esto se escupe y se escupe No, vale No le miréis a la vida directamente O sea, directamente mirale 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 Ahí ya Claro No, que te vas a manchar Mirale Mirale Sí, sí Tranquila cariño Esto se escupe y se escupe Como... Se escupe y se escupe Tranquilo es un hombre Que soy un hombre No, no lo sabía yo esto Ahora viene lo mejor Naus va chupando y escupiendo Me da chupada, te estás metiendo nena Mirándolo a ellos, eh Confiar en mí Esta es la cuarta cepa de la fosa ¿De la fosa? Confiar en mí Esta es la cuarta fase de la cepa Confiar en mí Esta es la cuarta cepa de la cosa Confiar en mí Esta es la cuarta cepa de la cosa Confiar en mí A mí, claro MacReady Ya después El cuidador de éste El clac De perros De perros, claro Ya decía yo Pero que vamos Que la cosita contagia más Pero es menos violenta Eso es así Bueno, que la cosita está así Es menos violenta Dónde es igual De la cosita